Centro de Educación Ambiental San Emigdio El Centro de Educación Ambiental San Emigdio articula diversas experiencias que giran en torno al desarrollo, promoción, atención de servicios ambientales y disfrute responsable y respetuoso con la naturaleza. Su propuesta expone pedagógicamente variadas estrategias diseñadas para sensibilizar, capacitar a los visitantes y hacer de sus senderos una ruta de crítica profunda y comprometida frente a la conservación y manejo racional de los recursos naturales en el Valle del Cauca. Su casa principal da testimonio de las viejas y emotivas haciendas de la región. Su belleza arquitectónica y la comodidad acompañarán al visitante en su estadía. Está ubicado a 1.250 metros sobre el nivel del mar en la vereda San Emigdio, Corregimiento La Zapata, a 13 kilómetros de la ciudad de Palmira, en inmediaciones de la subcuenca Río Nima. Cuenca Amayme, que abastecen de agua al municipio de Palmira. Esta característica paisajística ha configurado un territorio con gran riqueza ecosistémica. Cuenta con un vivero que produce material vegetal para los proyectos de restauración que adelanta la corporación en el Valle del Cauca, además del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, Centro de Educación Ambiental, Tecnologías Alternativas y el Hogar de Paso. Cada experiencia aporta a la conservación, sensibilización y capacitación del público usuario para participar activamente en la defensa del medio ambiente y de un modelo de desarrollo sostenible. Centros de Educación Ambiental Una experiencia consciente Una aventura que estimula al conocimiento.